Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sofía, soy una mexicana que está viviendo en Arabia Saudita Les tengo que decir Ramadán Mubarak, feliz Ramadán a todos los que van a hacer Ramadán este año Les quiero contar que el día de hoy andamos en el supermercado para mostrarles cómo es que cambia el supermercado cuando es Ramadán Vamos a ir a diferentes super... Esta es la idea principal, idea original, esperemos y se logre, ahí les voy a estar contando Primero estamos en este super que es bastante local y cambia mucho en Ramadán, así que vamos a ver qué tal, acompáñenme Lo primero que notamos en el super es este cañón enorme que me cuenta Ahmed que anteriormente se usaban para que a la hora de romper el ayuno Pues sonaba y ya la gente sabía que era tiempo de romper el ayuno, pero chéquense qué curioso no aquí afuera del super En todas partes está esto de Ramadán Mubarak Esa decoración roja con azul es típica del mes y les cuento que normalmente la gente Antes de antes de que empiece Ramadán pues vienen al super y compran absolutamente todo lo que necesiten Así son paquetes enormes del supermercado Nosotros la verdad se nos hizo un poco tarde, estuvimos muy ocupados en la semana Este, pero pues ya es el segundo día, así que aquí andamos ayunando Y obviamente pues dije voy a aprovechar para grabarles y que vean un poco cómo cambia el supermercado Una bebida típica en Ramadán es el vinto, hay personas que lo toman así, tal cual Es como algo así como de frutos rojos, así de que es una combinación extraña Algunas otras personas lo mezclan con Sprite o así con otro refresco para quitarle el sabor tan dulce Porque realmente es muy muy dulce, pero bueno este es algo muy muy típico en Ramadán Y vean así es como está adornado todo acá Normalmente en Ramadán se acostumbra mucho dar caridad Así que es muy muy común ver estas cajas de agua Porque se dejan así que en el parque Vean hay de muchos tipos, hay unas bien grandes, hay otras más chiquitas Pero si es bien común, así como una manera de caridad Cuando rompen el ayuno, pues tú les das agua Así que cuando les das el agua para que rompan el ayuno Una tiene bendición en eso ¡Hola! Y bueno, les cuento que algo que cambia mucho en el mes de Ramadán en esta ciudad Es que literal los restaurantes, como la mayoría de la población Pues estamos ayunando, no todos Recuerden que hay personas no musulmanas Hay personas, mujeres embarazadas Mujeres en su periodo Por ciertas circunstancias que no se ayune Pues hay personas que no ayunan Pero la mayoría de las personas pues ayunamos Así que los restaurantes están cerrados durante el día Y literal cambia mucho mucho el día a día Los trabajos acortan las horas de trabajo Que se van menos al trabajo También los niños, por ejemplo, en lugar de entrar a las 7 Entran a las 9 O sea que todo, todo, todo cambia Y pues sí, es un ambiente muy diferente Se vive de noche Y pues nada, es muy interesante Ahorita ya vamos a ir al siguiente supermercado Es mi favorito Porque la verdad ahí encuentro muchas cosas mexicanas Y necesitamos pues varias cosillas Y obviamente voy a aprovechar para grabarles Y ver cómo es que cambia este super Ya vieron en el anterior Es muy local Había muchísima gente Mucha gente que pues tiene que comprar las cosas Para hacer la cena y romper el ayuno Aquí más o menos se rompe a las 6 de la tarde No son tantas horas de ayuno Son como unas 13 horas Y por cierto Si aún no saben mucho acerca de Ramadán Están un poco confundidos Aquí les voy a dejar el video del año pasado Donde les expliqué absolutamente todo de Ramadán Que es nuestro mes sagrado Y en cortas palabras Es un mes en el que ayunamos Y es muy espiritual Así que pues sí Pero para que tengan toda la información Ahí en el video se los voy a dejar Ya llegamos al siguiente supermercado Este Les voy a mostrar Porque aquí hay más decoraciones Porque está dentro de una plaza Así que hay decoraciones Tipo una luna Con estrellas y cosas así Así que ahorita les voy a mostrar Para que vean qué tal Vean Ramadán Suq Suq en árabe significa mercado Así que es como el mercado En Ramadán Vean Una cafetería que está cerrada Obviamente Y vean Así es la decoración Muy bonito Y vamos a ver Qué cosas venden Que normalmente Pues no venden En otros meses ¿No? Vamos a ver Miren Vean Esto es queso crema Ok Que normalmente se come Con sándwich Y cosas así Pero vean Toda la Decoración Que pone la marca Por allá Hay otra Ahorita vamos a ver Vamos a ver Cómo cambian También cómo presentan Los productos Y todo ese Rollo Miren Encontramos maseca Pero antes Estaba ¿Cómo? Antes estaba 38 reales Y ahorita está ya 50 O sea 50 Reales La maseca Y todo es gracias a Que más personas Lo están comprando Hay restaurantes mexicanos Así que obviamente Están subiendo el precio Pero pues Ni modo Vean aquí Venden otro tipo Un tipo de queso Cheddar Y vean también Cómo ponen todo Aquí la decoración Enorme Muy bonito La verdad Se ve muy bonito Miren Son como pancakes Que según me cuenta Ahmed Le ponen miel Y cositas así ¿Ah? Ah, es no pancake No Ah, ya me corrigieron No es pancake Bueno, parece Parece Ah, yo ponete Ah, yo fry También algo bien Típico de ramadán Son todos estos dulces Turcos Vean De todo tipo Están bien buenos Pero sí están Muy, muy empalagosos Kunafa Y todo Y llegamos a la carne Vean Carne de camello Se encuentra aquí Miren cómo También los chocolates Pues ponen su presentación Para ramadán Para compartir Es una caja Bastante grandota Pero sí O sea, todo se va Como adaptando Al mes de ramadán Vamos a ver Qué otros productos También hacen lo mismo Vean Estos también tienen como Creo que para compartir Igual Son chocolatitos Que tampoco es común Es ver Estas canastas Y cosas así como Con fruta Y ahorita las estoy viendo Supongo que Para llevar a las casas Cuando te invitan A romper el ayuno En ramadán Y claro que no podía faltar Estas cositas Que es donde se pone El incienso Y vean Estas son eléctricas Todo muy moderno Este Pero pues sí Es como decoración Si llega una visita Pues se pone Este incienso Y toda la cosa Y vean También hay mucha Ay vean Esos de ahí Vamos a ver Rápidamente Vean Que son bebidas Pero esta es como La típica decoración Vamos a ver Que más Vean 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 Por acá Todos estos Que son para colgar En el carro O en la casa Luces Para adornar La casa Y toda la cosa Vean Ramadán Karim Si quieres Entregar un regalo En una bolsita bonita Pero pues sí Hay bastante Bastante de donde elegir Y vean Los periódicos Árabes Que les tengo que decir Que es raro Encontrar ya periódicos En serio Es bastante raro Pero vean Ahí están Claro que sí Todo en árabe Y bueno Vamos A seguir Viendo Y vean Igual por Ramadán Bueno No sé si sea por Ramadán Pero bueno Ahí está la bolsita también Para no usar plástico Vean Muy Ah no Se olvidé Lo pensé Que eran Nátilas Pero es café Aunque ese sí Parece más de Ramadán Pero bueno Ya terminamos Nuestras compras En este súper A ver si Se anima Que meta Ir a un tercer Supermercado Recordemos Que estamos Ayunando Así que no hemos Comido Nada 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 Ya solamente Faltan dos horas Y se rompe el ayuno Hemos andado En la calle Así que Estamos todos Así como Lo bueno Es que este año No hace tanto calor En otros años La verdad Era en verano Así que estaba Medio complicado Pero Pues bendito Dios Está siendo No tan pesado Este año Vamos a ver Cómo siguen Los siguientes días Pero pues sí No olviden Like, share, subscribe Boom